Yo, yo, yo Eres culpable, yo lo sé Tú, tú, tú Tus pecados te delatan Yo, yo, yo Pondré la soga en su pecho Aunque te haga cirugía Yo, yo, yo Con tu aura te detecto Eres culpable ¡Ya lo sé! Las cosas que tu excepción no tienen perdón Ahí viene el verdugo con su pelotón Se te cae el techo, tiras al pared Te creías, siempre es libre, solo eres del montón Las cosas que hay excepción no tienen perdón Ahí viene el verdugo con su pelotón Se te cae el techo, tiras al pared Te creías, siempre es libre, solo eres del montón Por siempre se lo enviando a chivato Te creías, siempre es libre Gracias por ver el video